Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser breve. Gracias. En este caso vamos a sofitar esta propuesta del Partido Popular porque, pese a que no estamos de acuerdo en las formes, y después voy a contar qué es lo que en este grupo parlamentario vamos a proponer, sí que estamos de acuerdo en el espíritu y nos parece que es fundamental que además se valoran estas cuestiones. Entonces, ¿por qué es tan importante que haya una figura de salud en los centros educativos? Bueno, pues es fundamental porque es verdad que hay una reivindicación viella de los y los docentes, que además dicen que no tienen capacidad ni formación para ocuparse de temas específicos. Ya sabemos que una de las cuestiones fundamentales que se dice desde la educación asturiana es la integración. Si queremos tener un proceso real de integración, tenemos que tener también en cuenta cuáles son las especificidades de los alumnos y de los alumnos. Por tanto, y es fundamental, quiero decir, que en este caso, en aras de la integración, es fundamental establecer esta figura. Pero nos hemos defendido, vamos a seguir defendiendo, estamos a la espera de que se convoquen las más de 600 plazas que fueron defendidas por este grupo parlamentario en anterior y exislatura para conseguir que tengamos una sanidad pública real, una sanidad pública que defienda los derechos de todos y de todos entamando por el derecho de la gente trabajadora que nos parece fundamental. Por eso, decimos que no puede estar adscrita la figura de la enfermera o del enfermeru, que también los hay, aunque parezca que no. Yo por eso tengo la costume de nomar a toda la gente que trabaja en un ámbito determinado. Bien, pues estamos a la espera de que se convoquen y que, además, esto se faiga desde la convocatoria pública, desde la Consellería de Sanidad. Una Consellería de Sanidad que, por cierto, está beneficiándose de una de esas propuestas, de ese partido de protesta, y algunos dicen que no propuesta, cuando propusimos que se creara una central de compras que está aforrando millones y millones a esta Administración y a más de la siente asturiana de los asturianos y las asturianes. Eso ya que hay que tenerlo en cuenta, que cuando se nos dice que no somos partido de propuestas, hay cuestiones evidentes de las cuales este actual Gobierno está beneficiándose. Por tanto, más trabajadores en los centros de salud. Creemos que ya es fundamental la atención de estas cuestiones en zonas rurales, si antes estábamos hablando de la posibilidad de que Asturias, de la necesidad de fijar población en zonas rurales, nos parece fundamental que también se beneficie o se mire a este espacio natural, precisamente porque allí es donde más dificultades van a tener. Y con esta cuestión, reiterando el nuestro sofitu a su propuesta, esperamos que después sellamos capaces tos y toes en aras de ese consenso que se ofrecía dentro del Partido Socialista, podamos tener una IEI que recuella todo lo aquí dicho y podamos hacer el mejor trabajo para la siente en Asturias. Nada más, gracias.